Trifont presenta el programa Disciplinas Alternativas Hola amigos, les saluda Cucharita de Postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más Apreciamos sentir tu presencia Comunícate con nosotros Hazlo vía Twitter en arrobatrifont-media Hola, soy Besitos de Sol En el programa de hoy escucharemos Y antes que, señales de vidas anteriores La reencarnación y la ciencia El concepto de reencarnación y renacimiento Ha cautivado con éxito a los seres humanos a lo largo de los siglos Aunque los términos reencarnación y renacimiento a menudo se usan indistintamente Existe una diferencia significativa entre los dos conceptos La reencarnación y el renacimiento La reencarnación y renacimiento son principalmente conceptos orientales La reencarnación es la asunción de otro cuerpo por un yo permanente o un alma Según esta doctrina, después de la muerte biológica, el alma transmigra a otro cuerpo El renacimiento Es la idea de que no es un yo permanente Es una forma de flujo mental sutil que se conjuga con una nueva vida después de la muerte de la anterior Esta corriente mental lleva consigo huellas kármicas de nacimientos anteriores Además, el renacimiento no tiene que ser necesariamente en forma humana Un ser humano puede renacer como cualquier otro ser sensible Dependiendo del ciclo kármico La doctrina del budismo descarta la existencia de un alma o atman Según los antiguos textos budistas, no existe un yo permanente que se mueva de una vida a otra En cambio, es la conciencia o la corriente de la conciencia que, al final de una vida, se une a otra Como una llama que se transfiere de una vela a otra Existe una cierta relación entre las vidas pasadas y presentes Ni son idénticas ni completamente distintas Tal transmigración de la conciencia es el efecto del karma Y este proceso de renacimiento continúa hasta que la conciencia alcanza el nirvana O la completa independencia de los deseos y necesidades materiales Solo entonces, el yo puede ser libre La prueba del renacimiento En ciencia, por lo general, para refutar una teoría Solo se necesita una pieza de evidencia Al menos, ese es el estándar utilizado para refutar teorías En otras palabras, la ciencia no puede afirmar inequívocamente que No hay renacimiento o reencarnación Mientras haya un caso de renacimiento El trabajo histórico del profesor Jan Stephenson Ampliamente aceptado en la comunidad científica como válido Presenta múltiples casos de niños con recuerdos de vidas anteriores En teoría, el cuerpo humano está renaciendo constantemente Las células del cuerpo renacen constantemente Aunque podamos tener la ilusión de que no cambiamos De hecho, somos un ser humano físico diferente Ahora que hace un mes Lo mismo ocurre con el universo De cada átomo y molécula del universo Nos reciclamos constantemente Incluso dentro de nuestra única vida Quizás, para los más orientados a la ciencia Sea más fácil aceptar la noción de alguna forma o renacimiento Ciertamente, es más fácil aceptar el reciclaje de energía y materia Que la extinción La teoría cuántica El trabajo histórico de Frithof Capra Quien es llamado El Tao de la física Presenta aún mejor los paralelos entre la física moderna Y el pensamiento filosófico oriental La teoría cuántica revela así Una unidad básica del universo Muestra que no podemos descomponer el mundo en unidades más pequeñas Que existen de forma independiente A medida que penetramos en la materia La naturaleza no nos muestra ningún bloque de construcción aislado Sino que aparece como una complicada red de relaciones Entre las diversas partes del todo Estas relaciones incluyen siempre al observador de manera esencial El observador humano constituye El eslabón final en la cadena de procesos de observación Y las propiedades de cualquier objeto atómico solo Pueden entenderse en términos de la interacción del objeto con el observador Los conceptos de unidad básica No se puede descomponer Y los procesos de observación Podrían usarse indistintamente cuando Se habla de teoría cuántica o enseñanzas budistas El señor Capra sostiene lo siguiente Si la física nos lleva hoy a una visión del mundo que es esencialmente mística Regresa, en cierto modo, a su comienzo, hace 2.500 años Esta vez, sin embargo, no solo se basa en la intuición Sino también en experimentos de gran precisión y sofisticación Y en un formalismo matemático riguroso y consistente Verdad según científicos cuánticos El Dr. Robert Lanza, científico cuántico Llamado el tercer científico más importante en directo por los tiempos de Nueva York No tiene ninguna duda de que esto es posible El investigador norteamericano Robert Lanza Afirma que tiene pruebas definitivas Para confirmar que la vida después de la muerte existe Y que de hecho, la muerte, por sí misma No existe de la manera en la que la percibimos Lanza argumenta que la respuesta a la pregunta ¿Qué hay más allá de la muerte? Cuestión sobre la cual los filósofos llevan siglos reflexionando Radica en la física cuántica Y en concreto en la nueva teoría del biocentrismo Lanza afirma que el biocentrismo Explica que el universo solo existe debido a la conciencia de un individuo sobre el mismo Lo mismo sucede con los conceptos de espacio y tiempo Que este científico explica como meros instrumentos de la mente En el pasado, Lanza era conocido por su extensa investigación con células madre Y también para una serie de experimentos exitosos de especies animales en peligro de extinción Pero no hace mucho tiempo, el científico se ha involucrado con la física La mecánica cuántica y la astrofísica El biocentrismo La teoría sugiere que la muerte de la conciencia simplemente no existe Existe solo como un pensamiento Porque la gente se identifica con su cuerpo Ellos creen que el cuerpo morirá tarde o temprano Pensando que su conciencia desaparecerá también Si el cuerpo genera conciencia La conciencia muere cuando el cuerpo muere Pero si el cuerpo recibe la conciencia de la misma manera Que un receptor de televisión por cable recibe señales de un satélite Entonces es claro que la conciencia no termina con la muerte del vehículo De hecho, la conciencia existe fuera de las restricciones de tiempo y espacio Puede estar en cualquier lugar En el cuerpo humano y fuera de él mismo Queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro Con un nuevo artículo que, estamos seguros, será de vuestro interés Un cálido abrazo para todos Adiós Apreciamos sentir tu presencia Comunícate con nosotros Hazlo Vía Twitter En Arroba Trifón Guión Bajo Media Este episodio Lo encuentras En Anchor Spotify Y en tus plataformas favoritas Hasta siempre Hasta siempre amigos Besitos de sol Y cucharita de postre Les dicen Gracias Por pensar Ve ver Perdón No Ahora Papst Penerate